Más de 12 mil dólares pudo haber costado todo un look de cualquiera de los artistas que acudieron a la Met Gala y posiblemente sean las mujeres quienes derrochan más dinerito en este tipo de eventos donde tienen que lucir irreales. La actriz española Penélope Cruz ha deslumbrado en la Met con un espectacular vestido negro de corte clásico y escote diseñado por la marca Chanel, por el que pudo haber desembolsado más de 10 mil dólares aproximados. Zendaya optó por un vestido de Mason Margiela, artesanal de John Galliano, de colores azulados decorado con detalles florales y coronado por un tocado de Stephen Jones con una preciosa pluma negra. Ah, pero este look no fue suficiente, pues después la vimos con un vestido negro de cola larga de Galliano para Givenchy, colección del 96 en primavera-verano. Uy, quiero pensar que se gastó más de 18 mil dólares. Jennifer López con lo que se ponga luce fenomenal y más con ese vestido de pedrería marca Schiaparelli que pudo haberle costado más de 13 mil dólares. Demi Moore lució un llamativo diseño de Harris Reed y joyas de Cartier y la actriz de The Office, Mindy Kaling, llegó a la alfombra roja de la Met Gala con un vestido espectacular de Gaurav Gupta que ella misma bautizó como The Flower of Time. Lily James de igual manera impactó con su sencillez, pero carísimo ese vestido que rebasó los 9 mil dólares diseñado por Erdem Moraliubu. Y Shakira con un rojo pasión también derrochó su lanita. Lo bueno es que las mujeres ya no lloran, sino facturan. Y no era para menos, pues Shakira debutó con un Carolina Herrera y Wes Gordon, el mismo que vistió a Tamara Falcó para el día de su boda. Han sido quienes diseñaron este voluminoso traje con el que ha pisado por primera vez la alfombra de los metros. ¿Qué te parecieron los looks de la Met Gala? ¿Cuál ha sido tu favorito? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.